Música Yo soy seguridad del banco Luego Yo tenía que estar atendiendo La puerta del banco Y yo entro a la CER A CER media, 6.36 Por ahí ya había un menorcito Y se lleva el motor Y tengo el video aquí El video muestra Es un jovencito como de 12 años Y vengo A poner la denuncia aquí Porque los menores andan Ya tu sabes como es Es un menorcito de edad Me lo llevan de ahí Del banco de la 27 de febrero Yo soy seguridad ahí ¿Qué tipo de motor es? Un Fénix, azul ¿El costo de tu motor? Esos motores están 80, 70 mil pesos Así tu sabes Es el jovencito Que se lleva el motor Y vine a poner la denuncia aquí Y gracias a ustedes ¿Cómo se lo robó por ahí hermano? O sea, los robos Después que yo he estado ahí Por ahí es muy difícil ¿Tú me entiendes? Ni los tígeres tígeres van a ir a hacer un tollo a mí De robadera ¿Qué tú tienes que decirle a él? No, que si cuando él canse a ver esos videos Si me devuelve el motor Será mejor para él Pero de esa Como de la vuelta Que uno es De día a día que vive Yo lo que soy de seguridad ¿Cómo es el nombre tuyo? Wilfredo José García ¿De dónde tú eres Wilfredo? Sánchez Malamiravalle Wilfredo nos pregunta ¿Y tú lo que has visto a él por ahí? ¿No le ha visto? Lo vi Pero yo lo vi En el momento Pero Hace un niño Yo nunca voy a pensar Que va a sacar ese motor Del parqueo del banco Hace todo lo mediante Que está ahí Que cuando viene a ver Yo le paso los videos Y ustedes van a ver Que ni un profesional Hace eso Que hizo De 11 años De 12 Porque esa edad De ahí no puede cambiar Y más de ahí Porque se ve demasiado niño ¿En qué calle esa? La 27 Detrás de Se le llaman Por detrás del banco El mercado viejo Ahí entre la Zuley Y la 27